Descansa, quiero ver una rima que avanza en Capital Lo que digo y lo que pienso, se va a escuchar Carlos Galdós en Capital Hay algo que es fatal, meterte donde no te invitan O sea, y meterte donde no te invitan en la vida en pareja Significa que estás desconfiando A mí me parece así, o sea, yo creo que es así Si tú confías en tu pareja En la gente que tienes al lado, no necesitas husmear O sea, ¿para qué te metes? Y además, estás buscando algo que no hay Pero a su vez, el que busca, encuentra Y en psicología hay algo que se llama profecía autocumplida O sea, tanto buscas que vas a encontrar algo Que así no tenga nada que ver con lo que buscas Tú lo vas a asociar a esa realidad A eso que crees que Y se va a armar un chongo de... Irrequeriable, ¿correcto? Eso lo voy a trasladar a la gente, por ejemplo A las parejas o a la gente que se mete a husmear en el celular ¿Qué te metes a husmear en el celular de tu pareja? ¿Qué te metes a husmear en el correo, en el whatsapp, en las redes sociales, en el inbox de tu pareja? ¿Por qué lo haces? De eso voy a conversar con Bruno Grandalam, el psicoterapeuta ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Sí, sí, por decirme Bruno, Carlos ¿Qué tal? Más bien quiero agradecerte por la invitación No, todo bien, todo bien De consultoros médicos Y bueno, con respecto a tu pregunta Claro, generalmente las personas que tienden a estar revisando los Facebook, las redes sociales, Whatsapp Claro, en realidad no a las redes sociales, porque lo que publican en las redes sociales está todo bien Pero si yo me meto a revisar el inbox, digamos, ya estoy metiéndome en la intimidad Y aún así sea mi pareja, necesito respetar su intimidad Claro, en ese sentido, o sea, tienden a manipular Entonces dicen, si tú me quieres, dame la clave, ¿no? Claro, eso no puede ser Dame la clave, la contraseña de tu correo, de la del celular Ahí la respuesta es, si tú confías en mí, me quieres Y si me quieres, no me pidas nada Exactamente, ¿no? Pero ahí como que también hay un miedo, ¿no? De que otra persona pueda de repente conquistarla Entonces tiende a controlar, ¿no? Claro O sea, eso es lo que moviliza Las personas que usmean, que buscan, que agarran el celular de sus parejas Y están, en realidad, ¿qué? ¿Con un miedo a ser suplantado por otra persona? Sí, hay un miedo detrás de muchos casos Pero no se conocen, no se sienten nada seguros de sí mismos Claro, hay una inseguridad, hay un miedo, por ejemplo, a ser engañado De que otra, un amigo, otra persona la conquista a mi pareja Entonces, ah ya, comienzo a controlar, a estar revisando constantemente el mensaje de texto A quién escribes Claro O por qué te escribe esta persona, ¿no? Sí, por qué te escribe Sí, entonces, o incluso también hay peleas ¿Por qué le diste like a esta foto de este tal chico? Bueno, de todas maneras, esa sí conozco Sí, tiene la mucha manipulación ¿Por qué diste like? Me dio la gana de darle like Sí No, pero si le das like, quiere decir que, no, quiere decir que es un like Sí, y si es una chica bonita, un chico bonito No, ya había, se acabó el mundo Se armó el escándalo Qué loco, ¿no? Sí, sí, se hace por problemas que, aparentemente no tiene el significado, pero se arma una batalla ¿Y tú como psicoterapeuta qué recomiendas? O sea, ¿qué hay que hacer? O sea, porque obviamente si a mí mi pareja me hace eso, algo tengo que hacer En ese sentido, por ejemplo, las personas que están siendo afectadas, perdón, por este tema También hay que aprender a poner límites O sea, no permitir de que te estén controlando Porque si no, ¿qué va a pasar? De que esta persona, indirectamente vamos a reforzar de que esté continuando haciendo lo mismo, ¿no? Claro Revisando el Facebook, dame tu contraseña, quiero ver esto Además es una espiral, ¿no? Porque, o sea, a ver, si yo estoy clean, por decirte, ¿no? Revisa mi teléfono, me importa un raro, ¿no? Lo que te voy a decir es, ya ves, no encontraste nada, no te metas Y ya está, para mí no hay mucho drama Porque estoy clean, ¿me entiendes? Pero de ahí vuelve a ocurrir, ocurre otra vez más Y ya se tralada del teléfono al Facebook Del Facebook al correo, al Gmail, el Hotmail, el que fuera Entonces, ahí ya necesito ponerme firme Aún así yo no tenga un chifa adentro Claro, sí, hay que parar eso Si no, eso se va a volver a repetir ¿Si no, qué va a pasar? Eso se va a volver a repetir Y en este caso, de alguna manera, generalmente, personas tienden a controlar, a manipular ¿Si? Claro Tienden, lo que buscan también es que se aísle de sus amistades, ¿no? Correcto Que no tenga amigos y que solamente él sea el centro de atención ¿Si? Entonces, eso va, de otra manera, puede generar una baja autoestima La persona puede sentirse con sensación de apatía, desgano, ¿no? Claro Sentirse controlada Y la persona que, claro, eso es por el... Y la persona que controla, o sea, el controlado se siente así en el tiempo ¿Y la persona que controla qué? ¿Qué hay atrás? O sea, ¿qué los moviliza? ¿Por qué hacen eso? Generalmente, la persona que controla tiende a justificar lo que hace Sí, obvio Sí, tiende a justificar que solamente este chico te quiere conquistar Y comienza a crear fantasmas Conquistar en su fantasía la cabecita Sí Ya, pero ¿qué no ha tenido esa persona que la hace así, ser así? Son sus propios miedos, ¿no? Como estamos hablando Es el miedo a que... ¿Y de dónde le viene ese miedo? Porque no es que, o sea, el miedo que no es que Dios dice Tú con miedo, tú sin miedo Tú con miedo, tú sin miedo Ese miedo ya puede ser de... Puede ser por sus relaciones pasadas Puede ser también porque, por ejemplo, ha aprendido El primer modelo de pareja son los padres, ¿no? Entonces, muchas veces han aprendido De que el hombre tiene que controlar Claro, eso es lo que ha aprendido de su casa Exactamente, ¿no? Entonces, ha aprendido de que papá era así Controlaba, le decía a la mamá ¿Qué era llegas? ¿Qué estás haciendo? Porque muchas veces ocurre eso, ¿no? Llaman a su pareja y en vez de preguntarle Oye, ¿qué tal te fue ahora? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás todavía? Y hay algunos que le preguntan hasta el nombre Dame el nombre Dame el nombre Sí Y comienzan a eso Yo he escuchado también casos de que Se graban el nombre Y automáticamente comienzan a buscar Por el Facebook A refrendar Qué locura Buscar su historia Son las 7 de la noche con 32 minutos Vámonos a un minicorte Y volvemos con un bloquecito chiquito De llamadas Bruno Granda Psicoterapeuta de parejas Aquí en el programa Brevemente explicándonos Hablando de estas parejas Que les encanta figonear O sea, una pareja que está buscándotela Sin razón Que le está buscando tres pies al gato De hecho lo va a encontrar Desde su fantasía Algo que no Y se va a hacer daño, ¿correcto? Sí, claro Pero eso sí es Está dándole vueltas, ¿no? Claro, está romeando Sí Y algo que no necesariamente es real Sí, sí Tiende a romear Va a querer controlar, ¿no? Sí Estamos hablando de gente controladora Sí Que, claro Tú dirás, bueno Pensa algo chiquito ¿Quién no le ha agarrado el celular A la pareja o a alguien? Pero ahí hay un Hay una bandera roja Que, ¿no? Hay una luz roja Como el semáforo Que te dice Atención Mira dónde te estás metiendo Mira con quién te estás vinculando Un controlador Una controladora Sí, así es Y muchas veces A veces también Las personas En todo caso Las mujeres dicen Ah, no Si te quiere Te cela, ¿no? Ah, esa es otra Otra, ¿no? Entonces se justifica, ¿no? Claro Si no te quiere No te controlaría Y eso es completamente enfermo Eso no va Claro Eso es No es real, ¿no? O sea, el amor requiere confianza Respeto Seguro Sí Pero lo opuesto sería el control Los insultos No, pues Ya, claro No, incluso ¿Sabes por qué te decía eso? Porque cuando La mujer empieza a poner límites Lo que hace el hombre Es reaccionar con insultos, ¿no? Ah, ¿qué te pasa? Tú eres En fin Y se van en banda Hola, buenas noches Hola, Carlos ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? Mira ¿Tú le reviste? ¿Alguna vez te han revisado a ti el teléfono? ¿Tú por ahí has caído en esa tentación de revisarle el teléfono a tu pareja o no? Yo sí Ah, ya Pero el que no la debe no la teme, ¿no? Pero ¿por qué tendrías que revisarle el teléfono? Pero está con clave y no se puede Entonces, pero ¿cómo yo lo tengo sin clave? Te ha detenido la clave Yo la dejo así abierta El que no la debe no la teme Él puede tener amigas Yo también tengo amigos Ah, no, claro, claro Entonces, ¿por qué ustedes los hombres en general tienen pues sus cositas cochinitas también Y no quieren que nosotras las esposas miremos, ¿cierto? Pero a lo mejor hay un universo de fantasías que se generan en las comunicaciones entre nuestros amigos y amigas Que no necesariamente significan infidelidad Por ejemplo, ¿no? Porque ese temor, ¿por qué tienen ese temor? De que uno lo vea No, pero el tema no es que si él tiene el temor El tema es ¿por qué tú lo haces? Porque de todas maneras, pues como tú dices, quien busca, haya, ¿no? ¿Cómo? Uno dice, quien busca, haya Y puede haber algo ahí O sea, tú estás buscando Tú partes de la premisa que algo vas a encontrar Claro ¿Y qué pasa si no encuentras nada? Normal, pues Pero si hay algo también yo le reclamo, ¿no? Pero en esa premisa de voy a buscar algo que todavía no sé qué es Pero que seguro encontraré Mira la fantasía Hay desconfianza O sea, no confías un pepino en tu pareja, ¿no? La verdad Es cierto Ah, entonces el verdadero problema es que no confías No, no es desconfianza Ustedes están mal Como varones están mal No es desconfianza ¡Qué buena! ¿Ya? Que te ríes, me encanta que te rías Queremos que ustedes tengan confianza en nosotras No, no, no Yo creo que la confianza va Es bidireccional, ¿no? Ahí viene, es obvio Porque si no, no serían pareja Pero date cuenta que a ti te inquieta algo que no existe Correcto, porque estás poniendo en un escenario A lo mejor encuentro algo Pero no confías nada en tu novio, en tu esposo, en quien fuera Muchas, tengo 30 años de casada y... Algo tiene que haber hecho este maldito en 30 años Este, con la misma esposa No se ha cansado No, 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 no ha hecho Pero yo por eso digo ahora ¿Y por qué ese temor de que... No pasa, no parte por un temor ¿Sabes que no pasa por un temor? Pasa por la sensación De quien es revisado O sea, ¿por qué me tendrías que revisar? ¿Por qué desconfías? Si a mí me pasa eso, yo lo que siento Es que no me están, no están confiando en mí Y dos, siento que están violentando mi intimidad Y cuando él violenta mi intimidad, entonces, en el sentido... Ah, bueno, entonces los dos están hasta el perro Yo, y te aseguro que todas las mujeres no pensamos que están violentando el celular O nuestra intimidad No lo sé cómo pensar todas las mujeres Pero si tú me dices... Porque sabemos que no tenemos nada de malo Si tú me dices que tu vínculo se basa en Yo te hago y tú, yo también te hago Pucha, dame la fórmula ¿Cómo han resistido 30 años de matrimonio? 32 todavía A la miércoles No, no, de todas maneras ¿Tú tienes tu chifa, tu calentado o no? No Antes fuera así, pues Oye, bueno, te mando un beso Que te vaya lindo Chao, cuídate Chao, cuídate Son las 7 y 40 Y con esta llamada cierro esta conversación Bruno, te agradezco Muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación No, gracias a ti Mayín quería agradecer a la revista Salud En casa Invitar a todos los oyentes Que se contacten con consultorios médicos Ahí está Especialistas médicos Y nos pueden ubicar en Girón, Coronel Segarra 1085 en Jesús María Que está a la espalda La cuadra 11 de Cuba ¿Puedo dar los teléfonos? Tiene una web Consultorios médicos en redes sociales Es lo más práctico Si hace el teléfono y todo La gente no lo va a notar Sí, pues Porque están ahorita Escuchándonos por Sí, en Google pueden entrarnos Consultorios médicos Bueno, gracias Bruno Un abrazo Son las 7 de la noche Con 41 minutos Viene Adolfo Aguilar Mi amigo Adolfo Aguilar Aquí al programa Por favor, pase usted Facilita, Carlita Acaba de estar en México En los premios platinos Acaba de estar en México En los premios platinos En la Riviera Maya Yo le veía Yo le veía Veía como Como él Subía en el Instagram Carlita, procede con lo que te digo Como él subía en el Instagram Gracias Bruno Muy amable Gracias Todo lo que él publicaba Decía que envidia Te envidio Adolfo Aguilar Por favor Y además Adolfo nos va a contar Cómo le está yendo En el gran show Como jurado Bueno Y aparte Como director cinematográfico Y con su productora Big Bang Film